Con lo aprobado por las comisiones conjuntas, la pena mínima queda entre cuatro años y medio y la máxima entre nueve y dieciocho años de cárcel para el caso de homicidios dolosos. Es básicamente la sanción penal al conductor que en estado de ebriedad causa daño o mata a otra persona y la dura sanción pecuniaria al conductor potencialmente peligroso porque está manejando con tragos. Los conservadores sostuvieron que no todo puede ser cárcel para sancionar a los conductores ebrios pero que sí se deben buscar otras alternativas. No todo se puede convertir en delito, no todo se resuelve incrementando las penas, no todo se resuelve echando mano de la norma criminal. Se espera que la ley quede lista antes de finalizar el año. Quisiera que este año, pero habría que solicitar extras, quisiera que este año y un día de extras le daría esa ley a los colombianos porque creo que es un buen mensaje. Las multas pasan de 26 salarios mínimos a 40 salarios mínimos.